de la escuela de ciencias sociales y humanidades de la UNED hasta donde estés acortando distancias muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a una cápsula más del curso procesos y estrategias de aprendizaje a distancia el día de hoy nos acompaña nuevamente la profesora sinia álvarez profe es un gusto tenerla acá y gracias por continuar acompañándonos en estas cápsulas de aprendizaje hola karina sí este muy contenta de compartir nuevamente con ustedes y con los estudiantes del curso de procesos y estrategias para el aprendizaje a distancia hoy viendo detalles del proyecto número dos así es correcto y estamos viendo el proyecto número dos les recordamos que este en nuestras plataformas digitales se encuentran ya los vídeos del programa de bienvenida y del proyecto número uno que ya tuvieron que haber avanzado para esta fecha entonces en esta grabación también queda colgada en nuestras plataformas digitales para que la puedan frecuentar después y todos los comentarios y consultas que deseen dejarlas lo pueden dejar ahí ya sea en el facebook o en el youtube y este se les estará dando respuesta después sí claro vamos a iniciar verdad con este proyecto número dos que todos los estudiantes y las estudiantes que ya empezaron a pelotear con él pues sabrán que es es un proyecto muy livianito muy rápido y que bueno en buena hora que lo comiencen a hacer y lo terminen verdad lo más pronto posible para que ya este cumplan con esta con esta tarea con este proyecto y puedan enfocarse en el tercero que tal vez lleva un poquito más de detalle correcto profe entonces bueno entramos de una vez a materia verdad este no sé si gusta comentarles la descripción del proyecto que tienen que hacer cuál es su objetivo ok sí claro el proyecto número dos que se llama estrategias de aprendizaje tiene un valor igual porcentual del tres por ciento ahora un valor del tres este muy importante porque ya teníamos un tres en el primer proyecto en tres ahora y sólo nos resta el cuatro por ciento del proyecto número tres bueno este decirles que ahí tenemos igual la descripción del curso ahí están los objetivos podemos ir avanzando tenemos también los objetivos este mismos que ustedes van a utilizar para hacer su propia introducción ya como venimos trabajando vamos a leer todo este detalle verdad la descripción del curso la justificación que les damos de por qué es importante este ponerles este trabajito para que ustedes lo puedan hacer cuáles son las habilidades que esperamos que vayan adquiriendo bueno ahí estamos viendo los objetivos es muy importante retomar estos objetivos porque los vamos a poner en la introducción y posteriormente los vamos a utilizar para las conclusiones verdad para los aprendizajes adquiridos porque los vamos a vincular qué queríamos hacer a dónde queríamos llegar y a qué llegamos verdad entonces ahí tenemos los objetivos valorar la importancia del aprendizaje autorregulado como factores de éxito y permanencia en la uned recuerden autorregulado nosotros mismos somos los que nos vamos a encargar de esto aplicar estrategias básicas para la autorregulación meta cognitiva del aprendizaje o sea nosotros vamos a ser conscientes de que nos estamos regulando y de qué es lo que estamos nosotros aprendiendo elaborar un proyecto de estudio esto es sumamente importante verdad vamos a ver que en una de las tablitas que tenemos ahí vamos a hacer como un proyecto de estudio del cuatrimestre porque esto es muy importante para autorregularnos para saber qué tenemos que hacer cuando lo vamos a hacer verdad cuando proyectamos el espacio para lograr esas metas identificar acciones para mejorar la comunicación virtual y las buenas prácticas en el buen desempeño de cursos en línea y promover la probidad académica mediante el uso correcto del estilo APA a pesar de que nosotros les insistimos muchísimo en que este si nosotros estamos utilizando autores que los vamos a utilizar tenemos que darles el crédito de todas aquellas ideas que nos den y de todas aquellas citas que tomemos de sus materiales es importante que también nosotros demostremos que no sólo estamos tomando datos de fuentes que estamos revisando sino que también podemos aportar por eso es muy importante cuando les decimos una reflexión que pueden poner citas por ejemplo que no sean sólo citas un compendio de citas no sino que sean citas apoyando nuestro punto de vista verdad y vamos a ir trabajando este poco a poco en ello porque no se trata nada más de copio y pego y pongo la fuente sino que aporto yo a esto también ok este ya en lo que es meramente nuestro trabajo verdad proyecto número 2 como siempre vamos a hacer la portada la portada con los datos que correspondan con el nombre de ustedes la identificación el centro universitario que pertenecen este ya todos los datos que ustedes incluyeron en el primer proyecto bueno pues los vamos a volver a incluir en este vamos a hacer una tabla de contenidos que es el índice que vamos a encontrar en qué página por es muy importante que no miren las páginas y luego vamos a hacer la introducción en la introducción igual como les decimos siempre verdad vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo vamos a indicar qué tipo de trabajo estamos haciendo este cómo se llama ese trabajo verdad a qué asignatura pertenece vamos a presentarlo vamos a motivar en esta etapa al lector para que diga qué interesante lo que me puedo encontrar adentro esto tengo que leer verdad y obviamente aquí vamos a mostrar este los propósitos verdad que es lo que buscamos con esto vamos a anotar los objetivos de aprendizaje que les leí hace un momentito pero no los anotamos como están ahí numerados uno dos tres cuatro ni con viñetas sino que los anotamos en prosa en un solo párrafo con punto y seguido uno del otro con punto y seguido punto y seguido y obviamente como les he indicado también en otras oportunidades ese párrafo lo estamos copiando no es nuestra producción entonces nosotros lo podemos agregar a un párrafo que estemos ahí redactando o si no hacemos nuestros propios cuatro párrafos verdad que nos están pidiendo para esta actividad aunque sigamos ahí en esta introducción también describimos este muy someramente verdad muy por encimita que lo que va a encontrar el lector adentro entonces vamos a encontrar este una planificación de tal cosa vamos a encontrar la definición este de algunas palabras etcétera le vamos contando que vamos a encontrar en cada una de las partes muy bien este pasamos esta parte de la introducción y seguimos con la segunda parte que se titula la autorregulación y la importancia para permanecer en la unidad aquí que lo que vamos a hacer bueno vamos a hacer lectura del material didáctico del libro de Brenes y Ocampo vamos a leer ahí nos dice que de la página 59 a la 86 aunque lo ideal es que todos los estudiantes leamos desde la página 1 hasta el final porque el material tiene mucha información para nosotros mucha información que nos va a ayudar este a encajar en la unidad verdad porque nos está hablando de la universidad de las estrategias de muchos tópicos que nos interesan para nosotros poder encajar correctamente dentro de la educación a distancia ok este vamos a ir leyendo las páginas que nos dicen aquí nos nos piden que vamos a tener que dar las definiciones las definiciones a algunos términos tenemos ahí cinco términos este para definirlos vamos a utilizar citas directas recordemos que las citas directas son las citas textuales yo voy al material voy al material busco busco este estos conceptos que es aprendizaje que es aprendizaje profundo que es autonomía personal por supuesto que es autorregulación que es autoevaluación entonces yo voy a definir esos conceptos con información que voy a obtener del material del curso del libro de Brenes y Ocampo entonces como yo estoy este sacando las citas de ahí textuales obviamente aunque esté utilizando el mismo libro para todos los cinco las cinco definiciones yo igualmente voy a hacer este voy a hacer la referencia a esas fuentes en cada una de las oportunidades verdad no se vale que al final de esta tablita yo ponga este fuente y lo ponga ahí y ya me evite ponerlo en cada una de las definiciones las definiciones con citas directas o sea citas textuales del material y con la fuente donde las tomé a pesar a pesar porque tal vez nos podríamos confundir hay un poquito donde dicen el punto 3 utilice el estilo APA para uso de las citas directas de menos de 40 palabras o paráfrasis aquí no estamos pidiendo paráfrasis ahí es como tal vez me imagino que fue todo como para reforzar verdad que podemos hacer citas directas hacer citas de paráfrasis y que siempre tenemos que utilizar el estilo APA pero es que pegarnos al punto 2 donde nos dice que la cita es directa y son citas cortas de menos de 40 palabras bueno ya habiendo llenado esta tablita verdad donde estamos buscando las definiciones de los cinco conceptos que nos dan ahí y recuérdenlo siempre porque ahí vienen los tres famosos autos de la la autonomía verdad mi autonomía intelectual nadie me dice qué pensar cómo pensar sino que a partir de mi estudio mis experiencias de mis lecturas etcétera yo adquiero información que me da una autonomía la autorregulación yo me regulo solita nadie me dice yo digo dónde cuándo cómo y mi auto evaluación esa auto evaluación que tiene que ser muy honesta muy sincera porque no me voy a engañar solito me voy a engañar solita creyendo que he hecho que he logrado lo que no he alcanzado ok cuando ya yo he hecho eso y he reflexionado bastante con estos conceptos bueno voy a escribir esa reflexión esa reflexión va a llevar un título que se llama importancia estratégica de la autonomía personal en la educación a distancia verdad en esta construcción de la reflexión vamos a escribir en tercera persona singular como lo hemos venido haciendo verdad por modestia de autor entonces ahí vamos a tratar de este presentarle al lector una reflexión bien estructurada una reflexión que lleve introducción vamos a decirle qué es lo que va a encontrar ahí vamos a irlo endulzando lo estamos llamando verdad hacia esta puerta de la reflexión para que se engolocine y la lea toda entonces vamos a hacer un párrafito de introducción cuatro párrafos de desarrollo ahí donde ya yo pongo la carnita que es lo que yo estoy reflexionando sobre cada uno de estos conceptos en este la educación a distancia verdad en la autonomía o sea en la educación a distancia mía en mi experiencia en lo que espero en lo que para mí es este tema luego voy a concluir recuerden que la conclusión es el cierre verdad ahí yo como que recapitulo este los aspectos más importantes en la conclusión que voy a durar más o menos como un párrafo en la conclusión yo no voy a dar ni datos nuevos ni voy a dejar como el tema abierto sino que lo que hago es cerrar entonces yo voy a recapitular a traerme ahí alguna idea importante idea central de lo que yo he estado reflexionando en en el desarrollo y voy a decir en conclusión este concluyendo finalizando recapitulando verdad le doy la pista al lector de que yo ahí estoy haciendo el cierre no dejo mi reflexión ahí como mira qué pasó será que se perdió la siguiente página no sino que hago el cierre ahí bonito verdad termino mi idea ok si aquí profe dice en la construcción la reflexión integre los conceptos definidos en el cual así y resalte los en grita o sea estos conceptos tienen que ir en el desarrollo sí muy importante carina así en esta reflexión en la que yo estoy este incluyendo verdad estoy trabajando con los conceptos que recién acabo de definir en la tablita anterior en la parte anterior bueno por supuesto ahí tengo que ponerlos y como voy a indicarle yo este a mi tutor o a mi tutora que ahí están bueno se lo voy a hacer más fácil la tarea le voy a decir aquí están se los pongo en negrita verdad entonces trabajo con ellos los pongo en negrita y recuerden recuerden que podemos utilizar y vamos a utilizar este las definiciones podemos ponerlas ahí verdad pero no se trata de nada más trasladar a mi reflexión las citas no se trata de eso se trata de apoyarme pero voy dando mi propio punto de vista mi propio argumento a veces cuando les decimos una reflexión este nos dan así como un compendio de citas y de eso no se trata podemos utilizar fuentes estamos utilizando fuentes las podemos incluir etcétera pero no se trata nada más de agarrar las ideas de otros y esta es mi reflexión no porque entonces dónde está mi reflexión verdad es mi propio argumento basándome en lo que yo leí y resaltando en negrita cada una de esas palabras que son muy importantes para los estudiantes de la uned ok pasamos a la tercera parte aplico mis estrategias de aprendizaje bueno nos mandan al libro vamos a leer las páginas del 87 a la este 98 de la unidad didáctica de abrenesio campo que es procesos estrategias para el aprendizaje a distancia vamos a ver el cuadro número 2.6 que es un proyecto de estudio esto es muy 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 personal y se ubica en la página 95 ahí que lo que vamos a hacer vamos a ir completando ese cuadro algunos dicen ay pero es que ese cuadro no me lo pasaron a la plantilla no nosotros podemos hacer una tablita también este a en word incluso ahí ponemos insertar tabla y vemos cuántas columnas y líneas hay bueno pues hacemos nuestro cuadrito donde nosotros vamos poniendo nuestro proyecto de estudio vamos poniendo cuál es la carrera universitaria este seleccionada por quién por cada uno de ustedes este cuadro es sumamente personal vamos a revisar que esté completo no podemos decir que está bueno no podemos decir que está malo sí que está completo o que está incompleto verdad porque cada uno lo hace con su propia información la universidad elegida bueno pues ahorita están en la uned van a continuar en la uned este piensan pasarse en algún momento a otra universidad etcétera ahí lo pone la meta de estudio general o sea la meta amplia dónde es que queremos llegar este las motivaciones y expectativas en torno a la carrera ok porque yo estudio esto que me motivó que espero de mi carrera el año de inicio se iniciaron en este 2024 o vienen desde 2023 o son de los poquitos que quedan por ahí que tal vez tienen más rato de andar por la uned y que habían dejado este curso por ahí verdad esperando la cantidad y nombre de asignaturas que cursará por cuatrimestre o semestre podemos dejarlo en este cuatrimestre nada más porque a veces dicen muy no pero si tengo que llevar 10 cuatrimestres cómo voy a meter todo esto aquí bueno pues hagámoslo con lo que estamos llevando ahorita y si tienen duda o algún tipo de inquietud si el tutor que me califica estará de acuerdo con lo que dijo la profesora sinia bueno pues se lo consultan ahí en el espacio de dudas dentro de la plataforma de aprende un a mí me parece que perfectamente pueden poner los cursos la cantidad de cursos y los cursos que llevan este cuatrimestre parece que está bien con eso el posible año de finalización o sea cuando me proyecto yo que puedo terminar mi carrera recordemos que tengo arriba la meta de estudio general o sea yo no puedo pretender que estoy en 2024 iniciando y que a finales de 2025 voy a tener mi licenciatura porque no es realizable no es viable en el tiempo entonces bueno ahí me voy a tener el proyecto no importa el año que ustedes pongan ustedes dicen bueno en mi programa de estudio tengo que llevar este 10 cuatrimestres bueno cuánto es esto verdad los dos años y medio seguiditos seguiditos con todo el bloque bueno puedo hacerlo no puedo hacerlo como lo veo por mis diferentes particularidades porque trabajo porque voy un poquito más despacito etcétera ustedes deciden este más o menos cuál es la proyección para finalizar su carrera ven que fácil es sumamente fácil llenar este cuadro porque es con la información de cada uno de ustedes luego después de que hemos esté llenado este cuadro ok vamos a ver el cuadro 2.7 que es la planificación del cuatrimestre también está en el material de berenice o campo vamos a ver que ahí hay una tablita que la podemos replicar también para nuestro proyecto la debemos replicar para nuestro proyecto donde nos dice este la semana del cuatrimestre generalmente cuando uno empieza el cuatrimestre hay la semana 1 una cosa en la semana 2 otra en la semana 3 otra bueno vamos a identificar las semanas del cuatrimestre vamos a poner la fecha de esa semana de dónde a dónde van las fechas y las actividades o estrategias que vamos a realizar en cada una de esas semanas entonces vamos a elaborar los proyectos del curso de la asignatura tal de la asignatura tal y de la asignatura de procesos y estrategias para el aprendizaje a distancia ok y en la cuarta columna voy a poner los eventos importantes entonces ahí puedo poner que si ya tengo eventos importantes o nada más ahí estoy haciendo lecturas estoy avanzando con trabajos o por ejemplo proyecto importante aquí hay una tutoría tengo que señalar que en esta semana está la tutoría 2 está la tutoría 3 o tengo que señalar que en esta semana entrego este proyecto número 2 o tengo que entregar tal cosa o tengo participación este obligatoria en un foro por ejemplo entonces ahí vamos poniendo el número de semana del cuatrimestre la fecha de esa semana las actividades o estrategias que pienso yo aplicar en esa semana y eventos importantes durante esa semana y eso lo hacemos con el cuatrimestre ok y vean que este este proyecto número 2 es tan corto tan rápido que ya llegamos a los aprendizajes adquiridos igual que hicieron en el proyecto 1 que vamos a hacer aquí bueno ver que aprendí que era lo que se esperaba que yo aprendiera con los objetivos bueno lo que se esperaba que yo aprendiera con los objetivos aprendí no lo aprendí que me queda bueno aquí lo voy a establecer recuerden que vamos en una relación 1-1 verdad tenemos 5 objetivos vamos a tener 5 aprendizajes y que tengan relación y los los describimos un poquito no sean así como muy agarradillos y decir este aprendí a reflexionar no verdad que aprendí que me queda verdad que siento yo que interioricé este de cada uno de los aspectos que pretendía alcanzar en los objetivos ok este seguimos vamos ya finaliza si vamos finalizando ahora la lista de referencias la lista de referencias que es esto bueno lo que ya hemos llamado generalmente bibliografía aquí vamos a poner los materiales que hemos utilizado y no importa siempre les repetimos verdad y siempre pasa por ahí algún despistadillo o alguna despistadilla que si puso en 20 veces citas de la unidad de brenesio campo nos aparece en la lista de referencias 20 veces verdad entonces las páginas que le yo que utilizo pues no en la lista de referencias vamos a poner todas aquellas fuentes que utilizamos que en este en este momento para este proyecto vamos a haber utilizado solamente dos la este las orientaciones académicas que ya les hemos dicho que el autor de las orientaciones académicas en la cátedra de estudio a distancia e investigación y que para este caso que nos ocupa el año de 2024 y el resto de la información que ya ustedes conocen y este el otro material que utilizamos en la unidad didáctica del curso procesos y estrategias para el aprendizaje a distancia de héctor berenes y cristiano campo cada quien su material lo revisará a ver cuál es el año verdad en que se publicó y en la demás información que ya sabemos que corresponde ok vieron qué cortito que era este proyecto está fácil si está de sacarse el 3 o sea un 10 es importantísimo sí sí a mí me llaman mucho la atención estos proyectos porque son de mucha reflexión y auto percepción es como mucho de poner al estudiante a pensar en sus metas en que no estoy aquí solo porque sí solo por salir del del de la carrera sino realmente cuál es su meta digamos como como estudiante y como profesional también claro y este es una asignatura para estudiantes de primer ingreso aunque les digo que a veces uno se encuentra con estudiantes que le dicen sólo me falta este para el diplomado sólo entonces uno dice mira lo fueron dejando rezagado por alguna razón ok todas son válidas las razones pero es muy importante cuando el estudiante de primer ingreso lleva esta asignatura porque porque se da cuenta primero que no está solo en la uned a veces uno dice mira estoy solo que en quien me supervisa que me dice bueno no aquí aquí le decimos quién es el responsable de su propio proceso de aprendizaje que es cada uno de los estudiantes ok no está solo este empieza a comprender que hay muchas herramientas que la uned le brinda para que pueda evacuar dudas para que pueda ampliar conocimiento para que pueda sentir que va pisando sobre terreno fértil en cuanto a la adquisición de conocimiento ahí se va dando cuenta cuando leen el material que tenemos diferentes este medios para comunicarnos con las personas en la uned con las personas indicadas o sea y que tenemos una biblioteca que podemos utilizar que podemos acercarnos al centro universitario que el centro universitario nos van a recibir muy cálidamente nos van a ayudar incluso este tengo estudiantes que han tenido bueno tocando tal vez el tema de estas de estas lluvias verdad que se han inundado muchos lugares se han acercado a los centros universitarios les han facilitado este la computadora para que terminen su trabajo para que lo envíen verdad muchos tienen acceso y pueden acercarse a las instalaciones de la uned en sabanilla y van a la biblioteca y vieras que están deseando que lleguen los estudiantes conocerlos este poderles servir apoyarlos en este proceso de adquisición de conocimiento y de logro de de metas que cada quien tenga el estudiante de moned tiene que saber que la universidad estatal a distancia en costa rica es una universidad bueno muy prestigiosa a nivel internacional sus títulos reconocidos no es una universidad que por ser a distancia que por ser un poquito diferente en la metodología es menos no estamos en una muy buena universidad con muy buenos recursos con muy buenos tutores como con muy buenas instalaciones ustedes llegan este a los lugares indicados claro la universidad para llegar a todo el mundo verdad para este tema de democratización de la enseñanza superior bueno pues alquila este en algunos colegios verdad por ejemplo en palmares en el colegio este alquila algunas instalaciones en ciudad neil y por aquí por allá con la finalidad esa inversión se hace con la finalidad de que el estudiante sienta la uned cerca verdad que pueda llegar a ella a consultar a pedir ayuda a pedir orientación claro y sí claro y aunque digamos el aprendizaje sea individual y a distancia no significa que lo tienen que hacer sol o solas o que no están acompañadas en el proceso para eso son estas herramientas estas guías las tutorías y todos estos recursos que se le brindan para que estén acompañados a lo largo de sus cursos de su interés y muy importante carina porque tocas un tema el aprendizaje el aprendizaje aunque lo hagamos en grupo termina siendo individual verdad estamos en un grupo de 30 y a veces más bien uno y sin mirada es que me da pena no sé qué verdad pero aquí podemos en en el entorno de aprende un podemos conversar con los compañeros en el chat es de mi entorno yo tengo estudiantes que han hecho preguntas y más rápido que yo le ha contestado una compañera eso es lo bonito eso 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 tenemos que aprovecharlo explotarlo verdad porque cada quien en esto de los autos verdad de la autorregulación de la autonomía etcétera bueno cada quien decide hasta dónde va llenando su tarrito porque al fin y al cabo este yo decido la calidad de profesional que quiero ser en el futuro entonces decido hasta dónde quiero yo ir adquiriendo más conocimiento por eso es importante que lean todo el material no nos quedemos también sólo con el material que le damos en el curso ustedes pueden investigar más y esa sería la idea esa milla extra que da este la persona estudiante que trata de obtener más de todos los recursos que tiene a disposición así es correcto y bueno esta lectura que estábamos haciendo del proyecto número 2 está en la orientación académica que pueden encontrar y descargar imprimir en la plataforma de aprende o si no me equivoco cierto pero baja ya ya todos saben dónde localizarla y si no de igual forma ahí tienen cómo hacerle preguntas directas a sus profesores y a sus compañeros de clase también sí claro que sí que aprovechen los recursos y que también en la medida de lo posible participen sincrónicamente o sea en el momento propio en que se está dando la tutoría que participen de ella y si no pueden por las razones de trabajo de lo que sea bueno pues que después la estén revisando donde quede colgada porque así pueden aclarar dudas y e ir más seguros verdad con lo que están haciendo así es correcto bueno profe le agradecemos su tiempo le recordamos este a los estudiantes que estas grabaciones quedan en las plataformas de onda un net esto es un espacio y una producción de onda un net pueden disfrutar de esta y otras transmisiones coberturas y entrevistas más encontrándonos en nuestras plataformas digitales de onda un net facebook instagram youtube también profe le agradezco muchísimo su tiempo y nos vemos en la próxima grabación sí muchas gracias que dios los acompañe los bendiga a todos y claro nos vemos para el tercer proyecto si dios lo permite gracias buen día un espacio de la escuela de ciencias sociales y humanidades de la unet hasta donde estés onda unet acortando distancias y